alumnos de primer grado de secundaria les saluda su profesor alan les manda un fuerte abrazo un enorme saludo esperando se encuentren muy bien bueno chicos este vídeo es con la intención de aclarar dudas que pudieran haber surgido en la realización de sus actividades de la semana anterior y de esta semana que pudieran surgir muy bien así que vamos a comenzar voy a iniciar por lo que es el tema transformación en el proceso de la información vayan un poquito a semanas atrás recuerden las actividades que realizamos cómo estuvimos cantando cómo estuvimos ahí dibujando formando equipos trabajando con lo que es esta parte de mejoras de propuesta para el laboratorio todo esto con la intención de saber cómo se lleva a cabo un proceso de información recuerden que la informática no es relativamente relacionada a computación va más allá de la computación informática informar muy bien se oye redundante ya lo hemos trabajado mucho tiempo así que por ello es que están viendo este tema en el proceso de la información recuerden que hay diferentes herramientas que pueden utilizar para precisamente mejorar la calidad de la información que están transmitiendo muy bien chicos así que cuáles son sus actividades me voy a ir directamente a lo que marca su archivo que en este caso es el archivo que ya tienen que tener a la mano lo que es las actividades de la semana anterior que era elaborar un mapa mental en la herramienta min master online y después migrar ese mapa a un archivo en word hablar de migrar es no copiar y pegar únicamente es la información que yo ya tengo ahora la voy a pasar a word muy bien jóvenes por favor para que ustedes puedan realizar todas sus actividades lo primero que tienen que hacer es irse directamente a apoyos electrónicos ahí les dejé las url de las páginas que les pueden servir a ustedes como las que yo tengo ya abiertas para poder hacer estas actividades les recuerdo no se trata de copio y pego o lo que dice aquí es lo que voy a poner es lo leo lo interpreto y después ya lo plasmo o lo coloco en las plataformas que me están indicando que en este caso la primera es min master para poder utilizar min master lo único que tienen que hacer es van a su navegador buscan min master y necesitan tener su cuenta de correo electrónico activa y le sugiero no no le sugiero les indico que por favor sea en gmail muy bien haciendo un paréntesis antes de continuar con esto jóvenes por favor revisen a partir de su hoja número 3 en las instrucciones del archivo que se subió a la sección de biblioteca de la escuela recuérdenlo una parte es con la profesora Monse o con Miss Monse y otra parte es conmigo aquí viene señalado qué actividad corresponde a cada profesor reitero revisen a partir de su hoja número 3 este tutorial que estoy haciendo en vídeo muy muy rápido viene bien instruido bien marcado paso a paso cómo lo deben de hacer qué deben de hacer a partir de esa hoja número 3 tanto en las actividades de la semana anterior como las de esta semana ahí viene incluido por favor jóvenes revísenlo regreso a lo que es min master chicos hacen su registro ingresan a la plataforma abren un nuevo mapa y comienzan a crear su mapa es un mapa mental una lluvia de ideas como ustedes lo quieran interpretar lo importante es que conozcan esta herramienta es una herramienta muy útil muy práctica lo único que tienen que hacer es colocan su título utilizando la herramienta o más bien la tecla de tabulador van a poder abrir más nubecitas no serían nubecitas técnicamente pero para que ustedes me entiendan vamos a denominarlas o llamarlas de esta manera les parece venir abriendo nubecitas la tecla tabulador es la tecla que tiene una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha la van apretando y cada que den un clic me va abriendo nuevas nubecitas muy bien entonces yo voy escribiendo y listo por favor revisen en el archivo viene marcado deben ingresar imágenes deben de ingresar emojis cambiar tipo de fuente color en este caso también fondo de lo que es las nubecitas muy bien así que ahí jóvenes aquí viene el apartado para ingresar imágenes por favor ingresen la imagen desde la url aquí hay una opción que dice le dan clic para insertar imagen y les va a arrojar la opción de ingresar la imagen vía url por favor en la opción de añadir imagen está un poquito lenta pero ya me abrió van a colocar la que dice usar imagen web por favor para que la imagen la arrastre desde la web no desde la computadora les va a colocar algo así y listo cuando ya tengan todo esto lleno de nubecitas lo único que tienen que hacer por favor es capturan pantalla o en este caso recortan la pantalla de manera más simple más fácil tienen dos opciones en su teclado dependiendo la marca de computadora que tengan hay una opción que dice imprimir pantalla lo aprietan capturan la pantalla la guardan en un archivo en word y ese archivo me lo mandan o la otra es todo windows o toda versión de windows a partir de la versión 7 trae incorporado una herramienta de recortes donde dice escribe aquí para buscar en su debido caso le dan clic y ahí donde marca esa pequeña lupita que está integrada windows buscan o colocan recortes así escriben recortes y les abre la herramienta de recortes la seleccionan y listo les va a abrir esta herramienta le ponen nuevo jalan su imagen la capturan guardan su imagen formato jpg formato png no gif jpg o png y me mandan su captura ustedes lo deciden o en un archivo en word como captura de pantalla o en una imagen para que yo lo puede evaluar nada más es lo único que tienen que hacer no importen el mapa en minmeister porque no se los va a permitir esto es para que ustedes conozcan esta herramienta de información la otra parte jóvenes es ahora si voy a pasar ese mapa word bueno abre un archivo nuevo en word ya que tienen ese archivo no tienen que hacer es colocan su título ahí viene marcada las instrucciones les habla que deben de utilizar word art aquí viene la herramienta esta a es word art me imagino que ustedes ya la conocen porque con mismo se trabaja en esta parte de la certificación ahí viene insertan su título así en 3d muy padre muy bonito que les queda así muy creativo porque yo sé que ustedes son muy ingeniosos tienen un gran talento chicos para esto y después que van a hacer le van a dar clic en smart art y aquí en smart art les aparece diferentes tipos de mapas conceptuales mentales jerárquicos de ciclos de relación de matriz ustedes seleccionan el mapa que gusten o los mapas que gusten porque debe de hacer una actividad muy complementaria o muy con muy completa complementaria al me refiero a lo de minmeister plasmarlo aquí mejorarlo y completa que realmente coloquen la información que ustedes ya leyeron y que interpretaron de buena manera porque en eso también los conozco y sé que por ahí si les digo sólo dos conceptos son capaces de agregarme uno pero bueno yo sé que ustedes le van a echar ganas y me van a colocar al menos lo necesario jóvenes lo necesario para que esta actividad quede completa muy bien guardan su archivo en word y de preferencia me adjuntan los dos me adjuntan su imagen de minmeister o su archivo de minmeister y su mapa en smart art en word muy bien y listo me mandan su actividad es lo único que tienen que hacer la actividad que tienen que realizar por esta semana es muy semejante muy similar a lo que hicieron la semana anterior es a través de la información que ya leyeron que viene en apoyo bibliográfico y electrónico tienen que ir a la a la a utilizar una herramienta llamada powtoon igual van al navegador ahí escriben powtoon necesitan su cuenta de correo electrónico o en este caso si mamá papá o tutor lo autoriza con su cuenta de facebook pueden registrarse abren la herramienta de powtoon y les va a abrir una pantalla semejante a eso es como trabajar con powerpoint si viene en inglés pero yo sé que ustedes son muy buenos en inglés y no porque esté en inglés quiere decir que es imposible de manejar no realmente ustedes observan la plataforma observan la imagen y van a saber que van a agregar deben de jugar con esta herramienta van agregando presentaciones colocando textos es una historieta deben de quedar completa y lo mismo cuando la terminen ya quede muy padre muy bonita me le van a capturar pantallas todas las pantallas que sean necesarias de cómo hicieron su historieta cuando terminen esa esa historieta esas capturas de pantalla las guardan en un archivo en word y me la envían a mi correo nada más chicos para esta semana solo es una actividad muy bien por favor también jóvenes necesito que me revisen mucho cómo enviar un correo electrónico porque ahí estamos fallando un poquito de manera así muy muy rápida les voy a pasar la manera correcta les repito revisen la hoja número 3 ahí viene marcado chicos ahí acuérdense a mí me encuentran en secundaria 1 twine arroba gmail punto com me van a colocar en el asunto la actividad su nombre y ahí un mensajito profesor buen día buena tarde le anexo mis actividades de la semana saludos y su nombre completo y su grado nada más y aquí sus archivos adjuntos por favor jóvenes alguna duda envíenme un correo electrónico denme toda la lata que sea necesaria no se me atrasen en sus actividades estoy un poquito preocupado porque no he recibido las actividades de la mayoría de ustedes les recuerdo no son vacaciones deben de estar haciendo sus tareas es como si acudiéramos a la escuela por favor si no me encuentran chicos si les voy a pedir que me envíen un hangout un chat si les quedan dudas ahí utilicen mucho youtube en este momento ahí cómo enviar un correo electrónico cómo utilizar poptoon cómo enviar un hangout no porque a lo mejor su profesor tenga flojera no porque los voy a estar apoyando pero si necesito mantener esa comunicación con ustedes para poder resolverles sus dudas chicos se les extraña mucho de verdad espero pronto ya estar trabajando de verdad pónganse al corriente tienen tiempo para hacer sus actividades y disfruten sus vacaciones a partir de las siguientes semanas chicos los extraño espero pronto volver a cantar con ustedes volver a esas actividades esos momentos de regaño y diversión cuídense mucho que estén muy bien un abrazo enorme hasta luego